El hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías, los dependientes, bueno pues, un poco, un poco antes de las 2 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado en esta tienda Yeah, yeah, igual Ruta de moda donde ni navegación hache Dime yara con diálaminación hache Víl, ág, dég, DJ, seye, tor, jatáve Hichichi, dob, chelé, ámé, pishé, nirá, kattáve Kányo, pailá, VK, A, C, A, N, e, thailián, chaní Kállé, soné, dáv, par, maja, pailián, chaní Kai, paithe, anpal, kam, sambi, yaan, deyá Jadé, jay, te, jay, ni, chita, janji, yaan, deyá Pair, park, gear, káne, tati, ar, badi, red, ba, ki, ghadé, át, káne Kányz, tapan, di, veed, pair, tar, na, USA, kam, shota, na, pao Dena, pañi, da, yaa, pañi, nahi, bora, no, ta, da, pao Jaan, ni, tale, dao, ki, ch, eni, thala, jira, wada, chan, da, shat, te, marika, wada, penda, no, a, sada Dahi, jaan, desi, jay, gaan, ne, anu, te, el, chighe, under a ground, lokaan, liya, jedi, jel Nana, ki, te, ni, surrender, ni, marji, na, bar, a, te, marji, na, andar Marika, diyaan, sada, kaan, to, maaya, chuki, nag, di Asi, mi, haath, rang, le, no, taan, di, ganga, waga, di Judhiyya, mahi, ge, chama, di, rakhan, taaki, maa, ke, jau, baan, dee, se, kimi, jane, paan, de, yaan, cha, wad, ke Lik, ta, khabe, haath, di, sa, jena, yaari, da, paddi, kateka, khabi, khaneya, okat, jana, saabdi, paela, hi, na, tha, paati, yaani, yaat, de, theret, ne, ra, sina, shuru, hun, de, ab, there, tempu, net, te D.C. nun, haath, paaya, ni, namata, se, ra, beri, da, pata, na, lagge, aon, te, phate, mu, aasi, ne, ri, da, sarane, raak, sandhu, sa, vere, jama, jaang, nu, poli, na, muri, yaat, de, galhe, ja, rakhi, khang, nu This gon' be the life, my bro, this gon' be the day A blue move down even thinking of my gris This gon' be the life, my bro, this gon' be the day A blue move down even thinking of my gris Well, when the way lines were misunderstood, the illegal number is clothed below High-level living here is lost though, the boa ion, shut the field and hawk, when the occured ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!